Hola, bienvenidos a Abrancocinacón. Hoy tenemos aquí a Juan Díaz, un actor que no necesita para nada presentación. ¿Qué ha hecho? Aquí no hay quien viva, sin tetas no hay paraíso. Amar y entre por revueltos, cuéntame. ¿Qué pasó? Pues eso, que me cuentes. ¿Qué nos vas a hacer hoy? Pues mira, os voy a hacer unas migas extremeñas. Y en Extremadura el ingrediente principal que le echamos y que es súper importante es el pimentón de la vera. Vamos a hacer estas migas, que es un plato muy económico, muy rápido de hacer. Y nada, los ingredientes son estos. Necesitamos, por supuesto, pan, a poder ser de un par de días, un poco de agua, pimiento rojo, pimiento verde, una cabeza de ajo, pimentón, aceite, un poco de sal, chorizo longaniza, panceta y listo. Muy bien, pues venga, arrancamos. Pues vamos. Una sartén grande y yo voy a ir quitando esto para el aceite. Vete calentando si quieres. El aceite ya está. Ya está, así que vamos a proceder a ir echando la panceta. Bueno, vemos que la panceta o bacon ya ha alcanzado esa textura crujiente que tú le querías dar. Y vamos a sacarlo para echar el pimiento. Con este mismo aceite, sin problema, echamos el pimiento rojo. Entonces ahora hay que poner el fuego fuerte también. Y seguimos el mismo proceso que hemos estado haciendo con la panceta. Que el fuego suba fuerte. Ahora vemos que hay mucha cantidad de pimiento, pero luego pierde también mucha agua y se queda bastante más reducido. Esto es lo que luego con las migas le da como más, como si fuera más fresco. Sí. ¿Qué hobbies tiene Juan? ¿Hobby? La he hecho de todo. La verdad que he hecho desde boxeo, capoeira, kung fu, pero bueno, me gusta mucho leer y escuchar música. Y ahora echamos el ajo. Podemos bajar un poquito el fuego si quieres. Vale, bajamos. El ajito. ¿Ves? Ahora ya vemos que está pillando que está cada vez más doradito. Sí. Ahora echamos el chorizo. Esto yo diría que para seis va bien. Las migas, a mí una cosa que me encanta es que en el momento están buenas, pero al día siguiente están mejor todavía. Vamos a dejarlo así un ratito. Madre Juan, cómo huele este chorizo con el ajito. Esto rico, rico. Madre, qué hambre. Bueno, entonces ahora que ya vemos que ya está doradito, hay que retirarlo. Le vamos a añadir el pimentón. Echamos así porque mancha mucho. Le echas el agua, échalo. Todo el vasito, ¿no? Yo creo que sí. Entonces ahora lo ponemos al fuego y subimos y que esté un minuto. Y bueno, ya nos quedaría el paso final. ¿Ves? Que ya está. Sí. Ya está. O sea, no va a estar bien. Hervir. Esto lo vamos a apagar. Ajá. Y ahora viene ya la fase final. Sí. ¿Qué consiste? Le echamos ahí el pan. Vamos a ir echando. Poco a poco. Poco a poco. Tú me has dicho que te gusta remover, ¿no? Bueno, pues tienes... Hay que remover eso. Hay que remover esto. El fuego está al 4. Hay que remover bien de abajo. Siempre la cuchara desde abajo hacia arriba porque si lo hacemos solo por arriba nos puede quedar un pedazo de masa abajo que no nos interesa. Y ahora ya vamos a echar el final y vamos a tener unas migas pues de aupa. El resultado es así de maravilloso con estos colores. Pues bueno, agradecerte que hayas estado aquí, que hayas hecho este pequeño favor por nosotros. Vamos a empezar. Y bueno, pues ahora mismo tú y yo vamos a probar estas migas que hemos hecho entre los dos. Hay que pinchar todo, ¿eh? Chorizo, panceta, pimienta, río. Mezclando un poco de todo. Exacto. Bien. Pues nada, aquí despedimos el programa de hoy de Branco Cina Con y hasta la próxima, chicos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Vamos allá. Vamos. Gracias. Gracias. Gracias.